La gente tuvieron que salir de allá huyendo y meterse para Haití y dejar todo lo que tenían abandonado. ¿Tú me entiendes? Y de esta vez, mucha gente de eso tiene eso copiado. A veces tú porque el haitiano llega a un sitio en República Dominicana, en el que el dominicano hace así que se pierdan los ojos, y el haitiano hace así. Se manda a huir, porque tienen esto en la experiencia. Por eso, hasta hoy, al sol de día, cuando el dominicano habla, lo primero que habla, algunos, no son todos, es de matanza. ¿Me entiendes? Y como mismo, mira cómo está ella, es mi esposa, mira a ese niño, cómo estamos viviendo aquí. Allá tuve yo que dejar mis conozco, gallinas, todos, tienen que salir huyendo para acá. ¿Tú me entiendes? Pero tú naciste en Dominicana. Sí. Vamos a hablar un poco de eso, de tu nacimiento. ¿Tus padres cruzaron a República Dominicana a trabajar en La Caña? Sí. ¿Tú recuerdas en qué batei trabajaban ellos? Claro, en todo. Mi papá trabajaba en compañía ICC. Pero no recuerdas el nombre de dónde estaba esa compañía, el batei. Sí, el batei se llama Laura, eso se llama Lobicine. Ah, Lobicine. ¿Batei Laura? Sí, batei Laura. Tú estás muy lejos de tu casa. El este, ¿verdad? No, el batei Laura pertenece a Bayaguana a nivel de administración, del ingenio río Jaina. Pero en ubicación se encuentra en el este, pertenece a Los Llanos. Ok. A once de Los Llanos. Entonces tú te criaste en Laura. Sí, yo me crié en Laura. ¿Hasta qué edad? Entonces tú conoces a Pamela, a Danilo Yang. ¿Cómo que sé? Yo conozco a Pamela. Sí, yo conozco a toda esa gente. ¿Y a qué escuela fuiste allá? Yo estuve en la escuela aquí mismo, ahí mismo en Batei Laura. Después de ahí. La escuela básica de Batei Laura. Sí. Y nosotros íbamos también en Mata Santiago, por ahí en Monteplasta. Sí, en Monteplasta. Sí, pues a las líneas. Bayaguana, Sabanaga de Goya. Y en algún momento con el papelito que le daban en el ingenio, el carnet, tu papá trató de sacarte de tu arte de nacimiento en República Dominicana. No te llegaron a inscribir. Óyeme, ¿qué pasa? Yo te voy a decir la verdad. En muchas ocasiones, eso es por suerte. ¿Usted me entiende cómo es? Simplemente todo eso pasa. Mi mamá se cansó de multiplicar dinero. Pero las hermanas mías tuvieron suerte que hayan sido conmigo porque ellas estuvieron suciosas con Dominicana. No entiendo cómo es. ¿Quién tuvo hijos con Dominicana? ¿Tus hermanas? Mis hermanas, sí. ¿Tú hermanas están ahí en Laura? No, no, no. Mi mamá, sí. Pues yo tengo la más vieja, vive en el Cibao, en Anabarrete. Sí, vive la hermana mayor mía. Y la otra vive en los Altarrizos, en la capital. O son gente que tiene su documento, que ciertamente que viven con dominicanos. ¿Tú me entiendes? Que tienen sucio, su documento. Pero entonces ellas sí pudieron hacerse dominicanas. Sí. ¿Y por qué tú no? No, porque imagínate, en esas ocasiones yo no llegué tampoco a casarme con una Dominicana, que fue tener documentos. ¿No me entiendes? Ella se, tuvieron oportunidades, porque tú sabes que el Dominicano, allá se casa con una negra, es igual que tú que hay en Estados Unidos, te casa con un americano, para estar tranquilo, o estar tranquila digo, con ese americano. Yo una vez te saco un documento. O sea, puedes sacarte visa, para tenerte aquí, sin nadie molestar, ¿tú me entiendes? Y tú sabes bien estar en la gran ciudad. Yo no te estoy entendiendo. ¿Tu hermana se casó, tiene documento como Dominicana, o tiene una residencia por el marido? No, 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 tiene su documento. ¿Tiene cédula Dominicana? Normal. Normal, ¿tú me entiendes? Porque él la incentivó a que hiciera su documento. ¿Tú me entiendes? Normal, porque, óyeme, ¿qué pasa? Simplemente ellas sí, como te digo. Esas personas se lo ayudaron mucho, porque no es que no tenían un alteracimiento, porque la verdad tiene que ser dicha. ¿Tú tenías tu alteracimiento? Sí. ¿Dónde está? En la casa de mi mamá se quemó. ¿Tú me entiendes? Pero tú recuerdas tu fecha y todo correcto, porque si tú recuerdas la fecha correcta, yo puedo solicitar ese alteracimiento. Yo fui, óyeme, yo fui, ¿sabes dónde? Yo fui allá mismo, en el Hospital Esperanza. Y fui a la Junta Central Electoral. Porque en eso se dice que en la página amarilla, yo gasté como ocho mil pesos en eso. Oye, si tú me das los datos y un teléfono donde contactarte, yo a partir de mañana te puedo investigar eso. Mañana no, porque el Biclos tiene que estar de vacaciones, pero yo lo puedo investigar, antes de enero te puedo dar respuesta. Es que el lío es muchas cosas ahora para eso. No. ¿Tú me entiendes? Óyeme, yo no te estoy diciendo que me des un peso, ni te estoy diciendo que me lo dices nada. No, 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 yo entiendo. Dame fecha exacta, nombre correcto de los padres con lo que te declararon. Tú me dices, me declaró fulano de tal en fecha tal. Y yo le digo, mire, doctor, yo tengo ese caso. El muchacho es amigo mío, pero yo no tengo más nada, nada más tengo la fecha de él, de nacimiento, el nombre correcto, el nombre lo paga. No te digo que me lo va a hacer para mañana. Ahora, eso está en ti, porque a ustedes dos, yo lo veo como en una posición como de dejadez, de que no voy a luchar, yo voy a dejar eso. A ustedes como que le vendieron sueños, le hicieron entender que si venían aquí estaban mejor. Y ya están viendo la realidad, que es mentira. No, 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 sabemos que sí. Nosotros, lo que ustedes ven, que salimos por televisión revolteando, no es porque tenemos fiebre de esos dominicanos, es que somos dominicanos. Y donde encajamos es dominicana. Te lo estoy diciendo yo, que he ido a Argentina y he ido a Estados Unidos, y aquí, antes de coger para Argentina y para Estados Unidos, yo vine aquí a Haití. En 2009 yo vine aquí, porque a mí me decían que no me hagan una copia de mi antes de nacimiento, porque mis padres son haitianos. Y yo decía, no, pues vamos a ver por qué. Pero antes de yo dejar de luchar en Dominicana, yo vine aquí a Haití. Vamos a ver cómo me trata la gente y cómo me va en la muscula población. Y yo tuve que fajarme a aprender creol, porque la primera vez que yo vine aquí a Haití, yo no sabía pedir mantequilla, ni queso. Una toronja no pude yo comprar yo en un supermercado. Ni cinco pesos de cebolla. Digo, no, espérate. Mi lugar es en Dominicana. La verdad es que llegué allá y me fajé tu día creol, pero me fajé a luchar con un don. Me enfrenté a tú, al que se metió por el medio, bueno, tú quieres pedir a por eso, pues vamos a hacer. A la junta, no, al final, mire, cú, sano, es que tu papá tenía cédula, yo no sé, yo no estoy diciendo que él tenía o no. Yo no tengo que ver con mi papá, yo estoy hablando de mí. Que nací y me crié en Dominicana. Al día de hoy me faltan cuatro materias para terminar mi gato. Normal, yo pensé terminar los 23, pero si ellos me pusieron a coger lucha, termino los 30, no hay problema. Pero yo tenía un objetivo de vida. Entonces ustedes están como que, pues voy para Haití, como que, ah, es un crucero, yo voy para Haití y me voy a ir bien allá. No, mis hijos, lo que es tuyo es tuyo. Un pájaro en mano vale más que dos mil pájaros volando. Eso es verdad. Entonces ustedes soltaron el pájaro agarrado y mira dónde están ahí. Entonces del Batey, Laura, tú sales a qué edad? Bueno, de ahí yo salí más o menos, de Batey, Laura, yo salí de ahí como de eso de, de eso de 18 años. Salí yo de por ahí. ¿A qué Batey fuiste a caer? No, ahí yo no caí en Batey, no, ahí yo estaba en Baní. ¿En Baní? Sí, en Baní. ¿Y qué trabajabas? Trabajaba ahí junto con mi papá en una finca de Jorge Guerrero. Ajá. Ahí trabajaba yo. ¿Qué hacía? ¿Sembrar? Sembrar, aguacate, ingentos, cafés, algo así, porque de esa línea por ahí. Tú tenías 20 años, ahora tú tienes más o menos 30 y algo. Tengo yo 28 ahora. Tú tienes 28, perdón que te di más. Sí. No, eso no importa porque es más grande. Sí, entonces cae de Baní, cae a Pedernales, ¿cómo? Bueno, de Baní yo cae aquí a Pedernales. Oye, ¿cómo fue? Como quien dice eso, a mí me deportaron como dos veces. Sí, sí. Te llegaron a deportar dos veces. Sí, dos veces. Y tú regresabas, pero tú nunca iniciaste, fuiste a ver qué tú podías hacer con tus papeles. Y cuando ellos te oyen hablar, ¿qué dicen? Bueno, muchos me dicen, en verdad, donde yo fui, hubo una señora que luchó mucho. Esa señora dijo, no, como él conversa, en verdad, se le nota que he nacido de aquí. O tú sabes, yo no sé, a veces es como, dice la amiga, ¿no me entiendes? Alta Gracia. Ok, Alta Gracia, ok. Y mi nombre es Isaía. Y entonces... Yo creo que nunca te pregunté tu nombre. ¿Isaía qué? Isaía Noel. Noel. Sí. Y entonces... ¿Noel o Noel? Allá en mi carnet de trabajar en la compañía, en Santo Domingo, es Noel. Noel. Pero aquí en Haití es Noel. Es Noel. Sí. El Noel y Noel. Sí. Lo que cambia es el acento, pero en realidad es la misma. Cuando dice Noel. Ok. Entonces de ahí viene a Pedernales. Y en Pedernales tú trabajabas también en Agricultura. Agricultura. Siempre he trabajado en Agricultura. Pero me interesó que en ese trajín a ti, estando en Pedernales o en Baní, te cogieron y te deportaron en dos ocasiones o tres ocasiones. En dos ocasiones. Cuando eso yo trabajaba en Casa de Campo, en Villa Ibe. En Villa Ibe. Sí. Ahí... ¿Qué tú hacías en Casa de Campo? Ahí en Casa de Campo trabajaba yo en una playa. Limpiando la playa. Sí, limpiando la playa. Y la piscina. Y la piscina. Sí, piscina. Y había un americano que se llamaba. Un americano que se llamaba Luca. Yo pescaba en la mar con él también, langosta. Qué chulo. Sí. Y lo vendían en hosteles. También no iban para Bocachica. Ahí en un hotel que le dice Las Mocas. También ahí iban a vender langosta. Cosas así en playa turismo. Y de ahí hicieron como un truco así. Metieron la migración allá. Todo lo que no tenía para perder. Ahí perdí yo más de 30 mil pesos. Tú tenías ahorrado 30 mil pesos. ¿Y cómo se te perdieron? No, no. Imagínate. Yo tenía ganado. Ganado trabajando. ¿Sabes qué? Y llevaron antes de la quincea. Sí, la langosta es una cosa allá que tú sabes muy bien. Y esa cosa que le dice Lambi. Que los gringos, los turismos, que les gusta mucho eso. Y eso lo pescaban. Entonces, al llegar la quincena, metí la migración para allá. Guau. Sí, ahí me deportaron. Caí yo en Puerto Príncipe. Pasé mucho trabajo. Y bueno, imagínate. Como al ser yo negro y se habla mi idioma. Aunque sea cargando sacos, pidiendo como que alguien no va a morir. Y yo comía. Pero yo me puse flaco. Dime de tú. Sí, yo llegué a un momento. Yo lloraba. Sí. Porque hay muchos. Tú sabes que cuando eso yo tenía la trenza, cabello largo. ¿Usted usaba derecho? Sí. Y cuando yo caí para allá, tú sabes que en esos sitios por ahí. Depote, depote. En esos sitios. Pregúntale. Depote. ¿Él lo usaba? Sí. Pero venga acá. En esos sitios por ahí. Muchos. Depote. Depote no, porque por la trenza. De mi negro. Los paisanos míos. Hay muchos que son, ¿cómo te digo? Eh... Me esperan, me agarran esa muñera con una tijera, mira. ¿Y quién? Ellos mismos. ¿Los policías? Sí. ¡Pelao! Ah, ¿la policía te cortó tu trenza cuando te deportaron? Sí. Pero ahí en Haití. ¡Wow! Por esa trenza. Es decir que te violaron tus derechos de varias maneras. Y ahí caí yo a un sitio que dicen Jack Men, Jack Men. Caí yo ahí en Marigón. Me quedé ahí. Un sitio que tú no conocías nunca. Ni conocía a nadie. ¿Y tú hablas creol? Sí, muy bien. Yo lo creo, muy bien. Por suerte, tú por lo menos te entiendes. Pero tú no conoces, tú no conocías Haití. Ah, nadie, ni conocía Haití. ¿Fue tu primera experiencia? Mi primera vez caí en Haití, ni conocía Haití. Después ahí me quedé, me puse a andar, andar. Y bueno, yo me voy a quedar unos largos tiempos. No es que yo no decígueme para República Dominicana. Si yo digo, bueno, me voy mañana. Aunque sea por los montes, yo me voy. ¿Tú me entiendes? ¡Etrevete! ¡Oíste! ¡Ay! ¡Ay! Los hayan por ahí. ¡Oíste, te matan! ¡No, qué va! ¿Cómo está aquí mejor? ¿Me entiendes? Pero yo guardo a mi pueblo, aunque sea mal, guardo a mi pueblo por un largo tiempo. Reconocer muchas cosas. No es mi raíz, pero él es la raíz de mi madre. ¿Me entiendes? Y guardo a mi pueblo por un largo tiempo. Y después de ahí, no tenía antes nacimiento haitiano. Lo tengo ahora. No tenía la célula haitiana. Lo tengo. Aunque sea, no puedo conseguir el dominicano, bueno, saco un pasaporte. ¿Tú me entiendes? Pero hay muchos casos que se están investigando ahora con nosotros que nacimos allá en República Dominicana. Que algo no puede salir. ¿Tú me entiendes? Pero yo le pido a Dios que podamos encontrar ese documento. Porque la República Dominicana es nuestro Estados Unidos de nosotros los negros. ¿Tú me entiendes? Porque desde que llegamos allá, nos cambiamos de una vez. ¿De qué manera se cambia? Claro, imagínate. Porque allá yo trabajo diario. Allá yo conozco a muchos amigos míos. Yo puedo estar sentado ahí con un amigo. Oye, oye, ¿sabes? Yo estoy en Mala. Bueno, Bávaro, Bávaro. Allá conozco a un ingeniero, un maestro. Porque en Bávaro yo duró 22 días trabajando en una compañía. Y cuando me van a pagar son 22 mil pesos. Hecho 10 trabajos a mil pesos. Y aquí yo tengo que agarrar un machete, meterme un peso a bosque, a picar palitos, a hacer carbón con él. ¿Cuántos son? A 75 pesos, Dios mío. ¿Un saco? ¿Eh? No, el día. ¿Pero el día entero trabajando? El día entero trabajando. ¿75 pesos o 75 pesos? Y sobre el carbón, ¿no piensan que están dañando el mismo lugar? La misma tierra con el carbón. De las cosas que critican los dominicanos, a los haitianos. Yo ahora cuando me monté, yo soy testigo, que cuando me monté en el vehículo, voy a arrancar. Y digo, hay que estar en las condiciones en que ellos están para saber por qué hacen carbón. Porque de las cosas que hay siempre se critican, es de que hacen carbón y que han depredado. Pero el carbón podría ser la diferencia entre comer o no comer. Oigan, 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 oigan. Escúchame de nuevo. ¿Ahí? Escúchame de nuevo. Oigan, oigan, oigan qué es lo que pasa. Y cuando hay un tipíleto, pase. Oigan. República Dominicana. No, ma'am, no. Oigan, República Dominicana. Pero que duro. Y Haití, no es la misma cosa. Allá las mujeres no se sientan. Hay un caso de familia. Bueno, voy a trabajar casi familia. Y aunque sea 3 o 4 mil pesos, se gana una mujer. Aquí tampoco las mujeres se sientan. Aquí las mujeres trabajan más que allá. Lo único que tú tienes que tener un capital inicial. Porque tú dices que República Dominicana y Haití no la oímos. ¿Por qué? Oigan, ¿por qué? En República Dominicana, yo hay lo que hace. Voy a trabajar. El gobierno allá impide, las unidades allá impiden que no se puede cortar los árboles. ¿Me entiendes? Eso que es a la lluvia. Porque donde no hay árbol, no hay nada. Porque mira, mira, yo vine aquí cuando hice esa casita. ¿Qué tuve que hacer? Hacer esto. ¿Por qué? El sol. No hay una masta. No hay donde sentarse. Pero allá inmediatamente. No, tú no podemos echar ese palo. ¿Por qué no podemos echar ese palo? No. Hay construcción. Hay un campo. Tú puedes irte. En ese campo se siembra. Más o menos vamos a hablar de este tema de Atomayor. Hay China. ¿Verdad? Mandarina. ¿Eh? Tomate. Tomate. Y por ahí de Pirancón. Se siembra ya hostia. Un rastano. Todo eso. Muchas cosas. Pero aquí en Haití, nada de eso. Y simplemente, más o menos. Y yo que soy un padre de familia. ¿Des qué voy a vivir? El presidente no impide nada. No me voy a dejar morir. ¿Eh? Si Caracol que está aquí, lo que se agarra una hacha y un machete. Bueno, vamos con la hacha y el machete. ¿Me entiendes? Hasta que se puede sobresalir. Pues si el presidente dice no. No me mochen esa mata. Tenga esa piedra. De eso sobreviven. No podemos mochar esa mata. Pues si el presidente no dice nada. No hay una gente vecino. Que aquí se cae un dinero. ¿Qué es lo que hace? Pero ya también tuve el otro andando en Chupetón. Con ese dinero. Mira, esa carretera.